Juan Enríquez, presidente de la Cámara de Comercio de Zacatecas, mencionó que los ciudadanos deben de destacar durante las actividades del centenario de la toma de Zacatecas, la importancia que tiene la entidad desde todos los aspectos a nivel nacional. Así es, bueno, las expectativas para todo este año, ya lo vimos como empezó con la Semana Cultural, seguimos con esa misma expectativa, que sea un año que repunte en lo que es la visita turística y esperamos que así sea también en el comercio interno. Nosotros estamos apostándole mucho a que los zacatecanos tengamos esa conciencia de comprar en Zacatecas, que nuestros recursos que aquí generamos, aquí mismo los gastemos, aquí mismo compremos los artículos en el comercio zacatecano, que estamos siempre dispuestos a ofrecer un buen servicio, un buen trato y las mejores mercancías para nuestros clientes y también así mismo nos lo hagan saber cualquier inquietud. Creemos que estos festejos del centenario ayudan mucho a destacar la presencia de Zacatecas, a destacar la importancia que tiene la misma batalla en lo que es en el tiempo moderno de México, la importancia que tuvo Zacatecas y que la tiene. Y con esto, pues los zacatecanos también tenemos que estar preparados para recibir a todos esos visitantes, a todos esos eventos que con este motivo se llevarán a cabo. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.